Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear un cuadro sin óptico en Word nosotros lo podemos hacer de dos maneras diferentes una es realizándolo manualmente para crear desde cero todo nuestro cuadro sin óptico y lo otro es utilizando una herramienta de Word que prácticamente te organiza de manera automática bien vamos a comenzar de la segunda manera que vendría a ser con la herramienta smart art que te organiza como les acabo de decir de manera automática bien vamos a comenzar con esto para mi comodidad y yo voy a voltear la hoja a horizontal bien voy a ir a la pestañita disposición acá lo podemos observar disposición un clic acá y luego de eso en orientación miren acá está clarito le voy a poner horizontal ok de esta manera para mi comodidad tengo se podría decir la hoja más amplia no ahora sí donde está la herramienta smart art vamos a dar un clic acá en la pestañita insertar miren un clic en insertar y luego de eso vamos a buscar miren acá en el grupo ilustraciones tenemos acá smart art bien voy a dar un clic acá en smart art a ver perdón perdón voy a alejar un poquito esto está muy cerca ahora sí miren nuevamente nuevamente vamos a la pestaña insertar acá pestañita insertar vamos a elegir la herramienta es marar está en el grupo ilustraciones y nos va a saltar miren esta ventanita bien para el cuadro sin óptico lo recomendable es que utilicen acá en categorías de los gráficos smart art jerarquía ok acá lo tenemos jerarquía a la mano izquierda y vamos a utilizar esta que dice jerarquía horizontal ustedes pueden probar cualquiera de estas categorías en realidad son gráficos muy pero muy recomendados pero para el cuadro sin óptico yo les recomiendo jerarquía y este que dice jerarquía horizontal aceptamos y vamos a tener miren esa es la primera presentación que nos nos muestra no para que puedan mover este cuadro libremente a donde quiera vamos a dar un clic derecho acá miren en acá al borde en este recuadro que les aparece con puntitos blancos clic derecho a ver perdón clic derecho ajustar texto y le vamos a dar delante del texto ok de esta manera ustedes van a poder mover este cuadro libremente a donde quiera ok a la mano izquierda tenemos un panel pequeño donde vamos a escribir todos los textos de cada uno de estos recuadros que estamos observando no de estos rectángulos con bordes redondeados miren el tema que yo voy a poner acá el tema principal siempre va a estar en el primer puntito en la parte más se podría decir el puntito que está más a la izquierda acá lo tenemos es el título principal no se podría decir la jerarquía máxima yo voy a poner tipos de conocimiento por ejemplo no quiero que observen a ver acabo de escribir mal conocimiento ahora sí quiero que observen que el texto automáticamente se adecua al recuadro a este recuadro le podemos cambiar de color le podemos cambiar de estilo le podemos bajar su jerarquía o subir su jerarquía bien pero vamos por partes tipos de conocimiento miren el primer tipo de conocimiento que yo conozco puede ser el científico no científico acá lo tenemos ya se acaba de poner acá miren a la mano derecha no el segundo conocimiento que podemos conocer es el artístico lo vamos a poner acá pero quiero que observen que el artístico está a la derecha ok miren primero científico y luego artístico el artístico está al mismo nivel que científico entonces lo que nosotros vamos a hacer es situarnos miren al inicio del texto ok al inicio del texto y con esta flechita miren con la flechita que borran el texto a la izquierda nosotros le vamos a subir de jerarquía le vamos a subir de nivel miren ahora si nos situamos al inicio del texto de artístico presionamos la flechita a la izquierda y ya acaba de subir miren ahora está acá artístico está aquí artístico no otro conocimiento que yo conozco miren bajo acá es el revelado ok miren revelado también está a la derecha está una jerarquía menos que artístico entonces para subirlo de nivel vamos a presionar no se olviden la flechita a la izquierda ok miren la flechita a la izquierda acá una vez una vez hasta que esté al mismo nivel de los otros puntitos entonces ya tenemos al científico artístico revelado y por acá vamos a poner el último empírico no que todos conocemos empírico a ver con tilde empírico ahora sí miren ahora sí tengo acá 44 tipos de conocimiento que yo conozco bien para eliminar este cuadro que dice texto que está solito vamos a presionar la misma flechita a la izquierda hasta que se borre por lo menos unas tres veces vamos a ver en qué punto se borra miren presionamos la flecha a la izquierda 1 2 y miren cómo acaba de subir al mismo al mismo nivel qué tipos de conocimiento pero yo lo quiero borrar así que presiona una vez más la flecha a la izquierda y se acaba de eliminar ahora sí ya se eliminó vamos a ir a científico ya que el científico yo quiero poner un texto que lo describa no presionamos enter miren y se me acaba de crear este recuadro abajo de científico pero yo no quiero que esté al mismo nivel que los tipos de conocimiento yo quiero que esté a un nivel inferior a científico para bajarle de nivel miren vamos a presionar esta esta tecla la tecla tap ok miren la tecla tap esta que está la flecha a la izquierda y flecha a la derecha con la tecla tap nosotros le bajamos de nivel miren vamos a presionar la tecla tap y miren dónde se acaba de ubicar acá a la derecha entonces acá nosotros ponemos el texto miren por ejemplo utiliza el método vamos a poner acá el método científico para solucionar problemas bien yo pienso que ahí está bien ahí lo tenemos vamos ahora con artístico miren vamos ahora con artístico presionamos enter queremos también que esté un nivel inferior artístico entonces la tecla tap esta tecla la que tenemos acá la tecla tap bien para bajarle para disminuirle de nivel que disminuimos miren y hasta la derecha y ponemos acá su texto no se utiliza para comunicar emociones y pensamientos y sentimientos bien si escribí mal ustedes ya lo corrigen bien vamos ahora con revelado enter presionamos tap y lo mismo se divide en conocimiento a ver conocimiento revelado por dios y conocimiento revelado por la conciencia aunque hay conciencia bien ahora sí mire ya tengo miren cómo se va armando mi cuadro sin óptico presiono nuevamente enter tap y se percibe miren su texto se percibe el mundo exterior por medio de los sentidos ok creo que ahí está bien ya quiero que observen que acá y acabo de crear mi mapa mi cuadro sin óptico le puedo hacer más grande citó bien lo puedo hacer más grande citó en caso el texto en caso el texto esté muy presionado acá a la derecha miren voy a dar un clic hasta seleccionar solamente solamente este recuadro el primero y vamos a ir a cada pestañita formato un clic en formato y le puedo dar más ancho por ejemplo le voy a dar un ancho de 8 8 centímetros presiono enter miren ahí lo tengo voy a hacer lo mismo con todos un clic acá nuevamente 8 para que todos tengan el mismo tamaño 8 acá también un clic voy a ponerle ancho 8 no se olviden que el ancho está acá en la pestaña formato ok acá también un clic le damos ancho acá también 8 y enter ahora sí miren cómo acaba de cambiar le puedes hacer más grande también a esto lo podemos hacer más grande que se adapte a miren a toda la hoja podría ser ahí sí podría ser ahí y miren dos veces clic dos veces clic dos veces clic acá el diseño smart quiero que observes que puedes cambiar el color cambiar colores puedes elegir cualquiera miren el que más te parezca no se podría hacer a ver este miren de colores oeste vamos a elegir este por ejemplo no que es un poquito más encendido acá en estilos es mar miren también puedes variar tienes en 3d miren cualquiera de estos que te puede interesar no eso ya depende de ti depende de tu gusto obviamente no yo lo voy a dejar con este fondo con efecto intenso que dice acá ok con esa sombrita perdón que más podemos hacer miren puedes mover de repente este empírico quieres que esté arriba miren seleccionas el empírico y acá nuevamente en la pestaña diseño smart tenemos acá esta flechita que dice subir miren yo a empírico le voy a subir acá arriba en replante científico subir ojo también se va también se va acá con su texto que está a la derecha no crean que solamente sube esta recuadra le doy subir subir y miren que ahora empírico donde está arriba ok se percibe el mundo exterior por medio de los sentidos científico lo voy a poner al último y le doy acá bajar no obviamente bajar un clic en bajar bajo bajo y ya está ok ya lo tengo abajo lo mismo lo mismo podemos hacer si yo selecciono por ejemplo artístico y quiero que suba de nivel ok miren quiero que suba de nivel le doy en promover ok le doy en promover miren y ya está al mismo nivel que tipos de conocimiento si quiero que baje de nivel le doy en disminuir nivel ok disminuir nivel miren va a volver a su mismo lugar ojo ojo acá se acaba de desordenar no miren se utiliza para comunicar emociones y pensamientos y sentimientos tienen que tener mucho cuidado cuando le da acá promover y disminuir no a ver a ver este este viene se utiliza vamos a disminuir nivel y ya le volvimos a su mismo es a su mismo lugar no simplemente le dimos en disminuir nivel a su texto bien ahora sí que más que más que más podemos hacer podemos cambiar también la orientación miren yo lo voy a poner de derecha a izquierda fíjense qué va a pasar acá acá derecha a izquierda un clic y todo lo que estaba a la izquierda se fue a la derecha no o sea mi título principal ahora está a la derecha ya no a la izquierda pero yo le voy a volver a su lugar nuevamente de derecha a la izquierda ya lo tengo de esta forma bien puedes cambiar el gráfico acá para que vayas probando un clic miren puedes cambiar el gráfico y eso ya depende de ti no el gráfico que más te guste pero yo le voy a dejar tal y como está lo que lo que podemos hacer ahora también es buscar una imagen en google para ponerlo como fondo yo voy a poner fondo para diapositivas miren ok en google google.com fondos para diapositivas le vamos a dar en imágenes y vamos a ver si le queda un fondo no a ver a ver qué fondo podemos utilizar a ver acá que nos ofrece miren acá está verde por ejemplo bien este me gusta doy un clic clic derecho guardar imagen como y le voy a guardar en escritorio le voy a poner acá fondo verde por ejemplo no le voy a guardar vamos a insertar pestaña insertar simplemente estamos insertando un fondo imágenes si este dispositivo en escritorio lo tengo fondo verde acá también en acá ok clic derecho al fondo verde miren si es que no lo pueden agarrar a esto bájenlo un poquito por mientras clic derecho acá la imagen clic derecho ajustar texto detrás del texto detrás del texto gay de esta manera lo pueden poner en toda la hoja libremente y a este suba lo miren y ya lo tenemos ahí ok dos veces clic lo pueden poner más transparente si es que está muy intenso para que no sobresalga mucho no y ya tenemos nuestro cuadro sin óptico en word bien esta es la manera automática se podría decir con la herramienta smart art sin embargo lo podemos hacer también de manera manual miren para mí es más conveniente hacerlo de la manera manual porque puedo desarrollar más cosas pero requiere más práctica y más tiempo no si le damos acá disposición nuevamente vamos a poner la hoja en horizontal y miren lo que voy a hacer voy a poner acá en la pestaña insertar y vamos a trabajar con puros formas pueden trabajar con cualquier forma yo voy a trabajar con esta con la rectangular miren rectángulos con bordes redondeados lo puedo poner por acá miren lo puedo poner por acá le doy clic derecho ajustar texto a ver perdón agregar texto y le vamos a poner tipos tipos a ver tipos de conocimiento bien ahí lo tengo dos veces clic relleno de forma pueden poner cualquier color podría ser este contorno de forma miren le voy a cambiar le podría poner a ver este contorno a ver a ver este contorno y en contorno de forma le puedo poner otro color por ejemplo podría ser este la letra luego agrandar un poquito más miren lo estoy creando de manera manual control c control v voy a pegar por acá lo cambio de color a ver el cambio de color este amarillo control c control v cuantos son cuatro no con 13 control v control c control v y ahí están mis cuatro ok más o menos le ordenó al tamaño y a la distancia que yo quiera bien ahí lo tengo acá va a ser conocimiento científico por acá teníamos el otro conocimiento artístico por acá teníamos el otro conocimiento que era revelado y por acá empírico no ahí lo tenemos bien luego de esto control c control v también teníamos un texto por acá le vamos a cambiar de color podría ser este azul bien yo le voy a poner a ver a ver a ver solamente un texto voy a poner ok utiliza el método científico para solucionar problemas bien ahora sí dos veces clic en el tamaño más pequeñito y podría ser ahí control c control v control c control v control c control v control c control v y lo tenemos por acá bien miren esta es esta es la manera la manera manual con no saber perdón conocimiento ahí lo tenemos podríamos poner flechitas vamos a dar en insertar formas y miren pueden elegir cualquier flecha yo voy a elegir por ejemplo esta a ver esta me parece bien miren esta y más o menos lo traigo por acá lo puedo cambiar miren puedo cambiar el diseño podría ser este control c control v y de esta manera lo hago manual ojo a control c control v y puedo ubicar mi recuadro donde yo quiera control c control v y de esta manera miren cómo va quedando no obviamente ustedes ya lo van ordenando y una mejor manera control c control v copias y pegas yo lo estoy haciendo de una forma muy rápida en realidad solamente para que vean no control c control v lo traigo por acá por acá control c control v y así sucesivamente no control c control v el último a ver ustedes ya lo ordenan bonito y obviamente pueden hacer muchas cosas más no pueden cambiar el texto pueden ponerle a ver vamos a poner más grandecito negrita y por ejemplo por acá negro ok lo mismo acá puedes darle efectos por ejemplo acá miren no se sombra vamos a dar una sombra viene por ejemplo que esa sombra y más grande no y pueden hacer un montón de cosas bien esto esta es la manera manual pueden insertar también el mismo fondo el mismo fondo en realidad hacerlo de esa manera te permite hacer muchas cosas que no te deje el esmarar pero tienes que tener un poco más de conocimiento y aparte de ello también tienes te demanda más tiempo no yo me voy a quedar hasta acá miren eso lo hice muy rápido en realidad y por acá tenemos el otro no yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides y está viendo Gracias.